Con motivo de las fiestas de San Isidro Labrador, este domingo por la tarde se realizó el tradicional tope de caballistas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido el recorrido? La verdad está bastante bonito, siempre es como bonito venir a Pérez, todos los años venimos y nosotros somos de que plus. Este desfile de caballos y montadores tuvo gran afluencia de público y es uno de los espectáculos más llamativos de las fiestas. Muy bueno, demasiado bueno, todos los años está bueno, pero más bueno es este año yo creo. ¿Qué es lo que usted disfruta más de todo? Sí, no, todo, porque todo está bonito, caballos, la gente, todo. ¿Ah, sí? ¿Qué le parece? Bien, está bonito. ¿Qué es lo que más disfruta usted? Ver a todos los caballistas, me gusta verlos y hay caballos más muy buenos. Imagínate, mirad, los búfalos que vienen ahí, no ves, qué belleza. Y gracias a Dios no llovió, ¿verdad? Para que el tope sea mejor. Esta actividad fue de gran éxito ya que alrededor de 500 caballistas se presentaron en el desfile y el público pudo disfrutar de unos hermosos caballos y un espectáculo lleno de música y color. La verdad que sí nos ha costado tamaño poco, esperamos que el otro año empezara un poco más con más tiempo para organizar mejor esto. Pues sí, el desfile del tope viene muy bueno, muy bueno, este año viene muy bueno. La comisión del tope la verdad que se ilusió mucho, mucho, mucho. Yo creo que deben venir como unos 500 caballos. Y ya, eso es, eso es atractivo, la gente, veo usted que está lleno el parque, a la gente le gusta mucho, mucho. En el tope se presentaron personas de todas las edades, igualmente fueron dos pequeñas niñas sobre unos ponis durante el desfile, las cuales acompañaron a los caballistas y amenizaron el recorrido.